Gracias queridos amigos por estar ahí. Vamos a hacer un programa muy especial sobre manifestación y creación de la realidad porque es un tema que cada vez más personas de todo el mundo conocen. La ley de atracción, Ronda Bain, tantos autores que circulan por internet y es un tema que todo el mundo está convencido. Parte de nuestra realidad se cocina y se co-crea desde nuestra mente la intención y el foco que le ponemos a las cosas. En este vídeo vamos a subir un escalón más y vamos a hablar de esta manifestación desde dos perspectivas que pocos autores han tratado. Es algo que es un salto cuántico en manifestación y como estoy hablando para la red consciente y personas que tienen un cierto conocimiento previo de la materia sabrán que la manifestación hay que usarla con responsabilidad. Entonces hay veces que hay que saber cuándo decretar o poner foco e intención y vamos a tratar también un tema muy esquivo, el tema de las solicitudes y las peticiones. En muchos vídeos de espiritualidad advirtiéndote que no se debe pedir al santo, pero podemos pedir de otra manera, de forma que nos favorezca. Estoy convencido de que si vais a conseguir un conocimiento, si veis este vídeo muy importante sobre la naturaleza de la realidad y de la manifestación, de modo que quedaros conmigo y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bien, muchas personas, muchas personas consideran que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. La creencia tiene poder de crear la realidad y la intención que tenemos mental para hacer algo, el foco que ponemos, determina nuestro futuro personal. Cada vez más personas lo creen y accedieron a este conocimiento en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que hemos leído todos muchos manuales sobre manifestación, nuestra experiencia diaria nos demuestra que no todo es eso, ya que nuestra realidad y nuestro camino de vida tiene un diseño mucho más elegante que todo lo que podemos determinar mediante deseos efímeros. Es decir, hay ciertos deseos procedentes del ego que son banales y nuestra vida en general obedece a unos patrones diferentes. Hay un rango espiritual que define nuestra vida. Por tanto, muchas otras personas lo que nos dicen es que debemos dejarnos llevar por la corriente y aceptar lo que venga, porque existe el destino y todo está escrito. He hablado sobre el destino y estoy convencido de que hay un cierto diseño hiperdimensional de nuestra vida antes de nacer. Quizás nos lo otorguen otros o quizás podamos elegirlo en una línea maestra o podamos aceptarlo. Por tanto, hay un designio previo, vital, antes de nacer y algunos piensan que hay que rendirse al destino. Sin embargo, sin embargo, la experiencia diaria de nuestra vida es que muchas cosas no venían por destino, sino que hay cosas de la vida diaria, cosas mundanas que podemos elegir. Entonces, hay cosas grandes de la vida que parecían destinadas, pero cosas pequeñas de la vida podíamos elegirlas. Y si no podíamos elegirlas, hay cierto rango o variables de nuestra vida de pequeñas cosas que quedaban al azar. La ley del azar implica no poner foco o intención en un resultado y, por tanto, podrá surgir cualquier cosa. Otro co-creador puede influir en el resultado o otras fuerzas pueden decidirlo por ti. Sin embargo, dejarlo todo al azar es malo porque esta ley no tiene piedad muchas veces con nosotros. Por tanto, abandonar nuestra responsabilidad de elegir las cosas invita a que la ley del azar juegue en tu vida y, a veces, tiene consecuencias desagradables. Es decir, si no tienes un poquito de intención, lo que tenga que pasar puede que no sea la mejor cosa. Las cosas más importantes de la vida, las cosas más importantes de la vida, por tanto, eran por destino. Supongo que hay hijos que tenían que venir, parejas que había que tener, lugares que había que visitar. No se pueden cambiar. Las más pequeñas, las más pequeñas, sin embargo, que no están sujetas a ese destino o a ese diseño hiperdimensional, sí las podemos cambiar. Entonces, ¿qué es la vida? Como decía el poeta Jorge Manrique en Coplas a la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que dan al mar que es el morir. O caminante no hay camino, sino estelas en la mar, como decía Machado. Ciertamente, nuestra vida es un río. El flujo de nuestra vida por la corriente temporal de esta materialidad física 3D es un río cuyo curso no podemos revertir, no podemos ir atrás en el tiempo. Sin embargo, tenemos la libertad de navegar dentro de esta corriente del tiempo. Cuando estamos por la orilla del río, nos movemos lentamente y bruscamente. Cuando estamos cerca del centro del río, nos movemos con más rapidez y más suavidad. Entonces hay que distinguir cuándo estamos abruptamente por los márgenes del río o cuándo estamos más rápido y más fluido por el centro de la corriente del río. Lo que quiere decir esto es que hay cosas que hay que saber distinguir cuando cosas importantes de la vida vienen dadas, hay que aceptarlas. Hay que aceptarlas con humildad, esas cosas importantes que están destinadas. Al mismo tiempo, podemos dirigir activamente las cosas más pequeñitas. Podemos y debemos hacerlo. Pero ¿cómo podemos influir o cómo podemos hacer que jueguen nuestro beneficio las cosas pequeñas de la vida? Podemos tener intención o foco. También los decretos, esa otra herramienta que se conoce. Hacer un decreto es verbalizar algo, pero forma parte de una intención predefinida en tu mente. Esa intención de dirigirte hacia algo en el río de la vida produce una serie de efectos o de alteración de las probabilidades dentro de la corriente temporal 3D. Lo que voy a explicar es importante. La intención, podemos tenerla. Podemos tener la intención de hacer lo que está dentro de nuestro poder y sabiduría para especificar. Es decir, ¿cuándo podemos tener la intención de crear algo pequeño o orientarnos hacia algo pequeño? Pues algo que esté dentro de nuestros poderes y de nuestro rango de sabiduría. Porque ser consciente de las cosas implica un estudio. Y este tipo de herramienta de manifestación es cierto que no puede caer en manos inconscientes o ser usada de cualquier manera. Por tanto, podemos elegir las cosas pequeñas de la vida que esté dentro de nuestro poder y sabiduría. Pones foco e intención y eso procurará una suerte o un azar de cosas que te favorezca y que tenga relación con tu intención. ¿Qué debemos pedir? ¿Cuándo podemos pedir y a quién le pedimos? La red está llena actualmente de advertencias de que no hay que pedir en la Iglesia a los santos. Es conocido el trabajo de Cygnus o de Coleto sobre no pedirle a San Expedito. Ya sabemos que hay una serie de arcontadas o de pactos fáusticos que no hay que pedir. Sin embargo, os diré que sí en este universo hay fuerzas positivas, hay campos positivos pro-humanos a los que sí podemos hacer una serie de peticiones. Es decir, no estoy haciendo este vídeo, no voy a hablar de la petición en el sentido de que os encomendéis a un santo o arángel o sandalión o unos nombres que circulan por ahí. No se trata de encomendaros a ninguna entidad de ningún sigilo. Pero sí debéis saber que existen fuerzas positivas pro-humanas, hay campos positivos y hay fuerzas que juegan de manera más o menos automática. La maquinaria de la realidad tiene unas fuerzas pro-humanas positivas que reman a tu favor. La prueba evidente es que a pesar de todo lo que hemos pasado y todas las penurias, aquí está usted viendo este vídeo y nos ha ido todo al garete. Seguimos viviendo y es lo que nos favorece que quiere que sigamos viviendo y que nos vaya bien. Y además muchas veces las fuerzas pueden ser bivalentes. Hay fuerzas positivas que no implican pactos fáusticos con fuerzas de laverno, que ahora hablaremos de ellas. Entonces, podemos hacer una petición sobre lo que esté más allá de nuestro poder de dirección o de sabiduría para especificar. Nosotros podemos pedir más allá de nuestra sabiduría. La intención y la petición son dos herramientas, dos herramientas poderosas de manifestación que tenemos para dar forma a nuestra experiencia dentro del marco de nuestro destino. Antes de nacer, nos hemos asomado al río de nuestra vida y aunque está predeterminado, podemos navegar dentro del mismo mientras lo recorremos. ¿Cuándo debo pedir o solicitar o tener intención? Vamos a centrarnos en las cosas mundanas que sabes que necesitas. El caso típico de manifestación es el aparcamiento o, por ejemplo, comprar una cosa que te hace falta. Necesito un pantalón de trekking, necesito una zapatilla baratita de running o una de tipo de para ir al campo, lo que necesites. Un trabajo de tales características, un día emocionante o un día positivo. Hay cosas intrascendentes para el destino que respetan el libre albedrío y el respetan el libre albedrío propio y ajenos. Es decir, hay cosas intrascendentes para el destino y el marco más grande de las cosas. ¿Ok? Entonces, las cosas mundanas hay que ponerle foco e intención para que no queden en manos del azar y que eventualmente al 50% de posibilidades te pase algo que no sea lo deseado. El poder de la intención, del cual los decretos famosos es una verbalización de una intención, de acuerdo, una intención que parte un acto volitivo, que parte de tu mente y de tu alma, de acuerdo, para manifestar. Cuando tengas intenciones, la forma de hacer las cosas es ser específico. Hay que ser específico. Tienes que dar un marco mental y unas características de visualización de lo que quieres y con cuantos más detalles, mejor. Cuantos más detalles le pongas, mucho mejor. Siempre en Ronda Bense decía que si quieres estar coche, imagínate el tacto del volante, cómo lo tocan los embellecedores. Ponle detalles, ponle detalles. Tu casa que te gusta, el jardín, ¿dónde vas a poner la mesa? Ponle detalles. Visualiza con intención y con detalles. ¿Por qué hay que ponerle detalles y ser específicos? Porque agudiza el enfoque de la energía consciente sobre el futuro probable seleccionado. Lo que estás haciendo es, al poner muchos detalles, conectar con un futuro probable dentro de la matriz de futuros probables para que tu río de tu vida conecte con ese futuro generando un bucle de retroalimentación para que ese posible futuro eventual conecte con tu presente actual y se vaya materializando y manifestando. Entonces, si quieres una zapatilla de running chula, de la marca que te gusta, que no cueste más de 40 euros, por ejemplo, de oferta, piensa en eso. Con la finalidad de que te la encuentres de rebaja, que pases por la tienda o que se manifieste de algún modo cuando se necesite, ¿vale? Si quieres un viaje, por ejemplo, sin sobresalto y que sea seguro por carretera, lo que tienes que hacer es repasar cualquier eventual complicación, mirar los neumáticos, mirar la gasolina, que todo está bien, mirar las agujas y ser específico en llegar bien. Una cosa que yo hago en los viajes es siempre visualiza cuando llegas el final del viaje y pones un pie en el suelo. También muchas veces cuando quiero manifestar un aparcamiento no solamente pienso en que encuentro el aparcamiento, sino pienso cuando me bajo del coche y experimento la alegría de, ah, qué gusto que ya he aparcado, ¿vale? Va a ser un pelín más allá y ahora específico en el aparcamiento y la sensación que tienes tras encontrarlo, ¿vale? Lo que estás haciendo es proyectar tu energía consciente dentro de la matriz de futuros probables seleccionando uno en particular de tu matriz, de tus posibles futuros probables para manifestarlo. Y ahora llegamos, porque esto de la intención se conoce bastante, pero ahora llegamos a lo más peliagudo, las peticiones. ¿Debemos pedir? Durante muchos años muchos compañeros y yo hemos hablado del peligro de hacer pactos con fuerza de la oscuridad en la iglesia, como hacen sin querer muchas abuelas, muchas madres, pero podemos pedir para cosas importantes. Pero, ¿cómo se puede pedir sin que te implanten o hacer un pacto fáustico? Y aquí está la clave que esto no se ha explicado hasta ahora, no se ha dicho nunca y lo voy a liberar ahora. Se puede pedir para las cosas importantes, pero ¿qué debes pedir a esas fuerzas positivas? Y tú preguntarás, ¿qué fuerzas positivas son? ¿Los alienígenas positivos? No exactamente, no son los alienígenas positivos de ningún planeta, ni de Arturiano, ni de Andromedano, ni nada que termine en Ano, ¿de acuerdo? Las fuerzas positivas son imaginarlos como campos que te pueden favorecer, que precisamente son campos conscientes que están en otras densidades de conciencia y que eventualmente te podrían favorecer la manifestación. Pero hablamos de fuerzas positivas alineadas con valores espirituales positivos. Entonces, ¿qué debes pedir? ¿Pides una zapatilla? ¿Quiero un apartamento? ¿Una dosado con jardín trasero? Eso no debes pedir nunca a este campo positivo o a las fuerzas positivas pro-humanas. Tienes que pedir para lo espiritual cosas importantes. Tienes que pedir, por ejemplo, conocimiento, sabiduría, paciencia, que a veces no la tenemos, paciencia, comprensión, guía, protección. Pide conocimiento, pide sabiduría, pide comprensión, pide guía, pide protección, pide encontrar la solución más favorable. Y es importante en todo esto que estoy liberando que trabajéis para la red consciente, que es, no para los demás, sino el mejor bien implicado para ti mismo en tu relación con los demás. Hasta ahora, Rondaban y todo el secreto y todos los manifestadores han querido manifestar desde un punto de vista individual cosas materiales, que no pasa nada, que está bien, pero para eso pon la intención, como decían ellos, pero no pidas a las fuerzas positivas y mucho menos al santo en la iglesia, ¿vale? Para cosas mundanas, aprobar el examen, que pase esto, aprobar las oposiciones, no lo hagáis, no lo hagáis, ¿por qué? porque estás pidiendo para cosas mundanas, para cosas mundanas de la vida ordinaria, física 3D, pon foco e intención, visualiza, decreta. Para las cosas espirituales importantes, puedes pedir, pide conocimiento, pide sabiduría, pide guía, pide intuición, pide protección, pide una respuesta a una pregunta, que no sepa la respuesta y te tenga meditabundo, pide respuesta, pide iluminación, pide que aprendas la lección de lo que está pasando de la mejor manera posible, porque dirás, bueno, si tengo que aprender algo de esto, que sea de la manera más ventajosa o menos dolorosa posible, que todo transcurra de la manera más fluida y eficiente posible, con el menor dolor para todos, pide que te den oportunidades para desarrollar tu potencial, pide, de esa manera que os estoy diciendo, y fijaros que esta petición no es concreta, mientras que para la intención, si había que concretar detalles, las peticiones para cosas importantes al campo de la fuente, por así decirlo, a las fuerzas positivas que existen, ¿de acuerdo? o a la fuerza positiva, imaginaros que es a la fuerza, si queréis verlo así, a la fuerza de George Lucas, porque es lo mismo, ¿vale? En este caso, pedí de forma inconclusa, no puedes tener intención sobre estas cosas de buscar conocimiento, aprender las lecciones, ¿por qué? Porque están más allá de tu campo de sabiduría para especificarlas con precisión, las cosas mundanas, quiero esto que no cueste más de 40 euros, quiero un aparcamiento en tal sitio, quiero que esto me lo vendan a mí y no al otro, ¿eh? Entonces las cosas que están más allá de tu sabiduría no tienes poder para especificarlo y entonces no puedes intencionarlas, tienes que pedirlas en abierto. Entonces, lo que pidas en positivo tienes que dejar su cumplimiento a la discreción de fuerzas más sabias que son tu yo superior, el universo y las cosas divinas. El yo superior existe, en realidad es tu mismo espíritu, el yo superior existe. Sé que hay compañeros que hablan de que el yo superior es una trampa que te parasita, pero no es cierto. El yo superior es una misconception que trata de proteger a las personas de que no vayan a terapias, de conectar con tu yo superior y te pongan un implante. Eso sería una estafa energética espiritual. Pero el yo superior sí existe, sería la personalidad, la personalidad verdadera de tu espíritu como chispa inmanente inmortal que verdura vida tras vida. Tú tienes una esencia y una personalidad que va contigo con independencia de los cuerpos y las personalidades. Entonces, tu yo superior o tu ángel te puede dar iluminación, protección y guía, el propio universo y las fuerzas divinas. Para pedir, fijaros bien que no estamos pidiendo cosas mundanas en la iglesia, estamos pidiendo sabiduría y comprensión y las lecciones fluidas, conocimiento, iluminación. Hay que ser general, no específico y sincero en la petición. Y cuando esto lo hagas, hay que tener fe y hay que tener paciencia. La respuesta vendrá cuando sea necesario. Al ser general e inespecífico en la petición, dejas que el resultado esté completamente abierto y permitas a estas fuerzas positivas generar posibilidades que nunca podrías haber imaginado. En forma de sincronía, de casualidades, te vendrán respuestas de manera inopinada. me ha pasado muchísimo y me han dado muchas respuestas o se me han revelado muchos misterios por el hecho de pensarlo, quiero averiguar esto y de casualidad abro un libro por cualquier página y me encuentro otro día lo que estaba buscando para otro trabajo. Por ejemplo, cuando pides en concreto, como sé que tengo un espíritu con mayúsculas y ese yo superior y esa verdadera persona ya existe, pues la tengo integrada y lo manifiesta cuando se necesita. Pero tienes que ser inespecífico, dejas margen para que en el rango de futuros probables se manipule la realidad de manera acausal por esta fuerza divina o por tu yo superior para encontrarte este empujoncito. Pero vendrá cuando tenga que venir o al día siguiente a los dos días a la media hora o al cabo del mes cuando se pueda orquestar en tu beneficio. Por tanto, debemos convenir que poner una intención o un foco es dar una orden, un decreto, es un decreto mental la intención. Cuando se hace con sabiduría, ordenar es un ejercicio adecuado de un poder espiritual. Cuando tú estás intencionando dentro de un rango de cosas de tu sabiduría, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo. Estás ejerciendo tu poder espiritual dentro del marco que debes. Cuando pase el tiempo, la realidad manifestada te dirá lo que es mundano y lo que era significativo y podrás mejorar en intencionar lo que esté dentro de tu alcance. Hay que ser honesto y saber lo que está fuera de tu sabiduría y de tu poder espiritual. Lo importante de lo que acabo de decir es que intencionar o ejercer la intención implica orden. Es ordenar con firmeza dentro de tu rango permitido y que es prudente utilizar. Por otro lado, pedir de la manera que hemos dicho a las fuerzas positivas es pedir con humildad. El decreto o la intención implica una firmeza. Mientras que el pedir hay que pedir con humildad a las fuerzas positivas. Hay que llamar humildemente a las puertas para recibir ayuda de fuerzas más sabias que tú. Es evidente que por mucho poder espiritual que tengamos hay fuerzas más sabias que tú. Es por esto que las divulgaciones que ahora niegan el karma o las lecciones espirituales como que todo es una gran trampa implica un cierto estancamiento espiritual. E igualmente las divulgaciones que hablan de que hemos encarnado aquí engañado y que no hay nada que aprender también te niega ese aprendizaje haciéndote caer en un nihilismo espiritual que ha sido objeto de un diseño oscuro por las fuerzas espirituales dicho creo honestamente. ¿De acuerdo? No caigáis en el nihilismo espiritual. Lo interesante es que las fuerzas positivas son positivas y existe el campo positivo porque respetan el libre albedrío. No te darán algo que no te merece o que no esté dentro de tu destino y dentro de lo que te viene bien. ¿De acuerdo? Las fuerzas respetan el libre albedrío y solo ayudan cuando se le pide. ¿Qué ocurre? Si nunca pedimos y pensamos que no existen las fuerzas positivas y que todo es negativo como efectivamente pedir a la estatua en el santo ese campo es malo normalmente se piden cosas mundanas ¿vale? Normalmente se piden cosas mundanas y aparte esos centros de poder están orquestados. No te hace falta ir a ningún sitio. Puedes estar en la naturaleza o puedes estar en tu casa tranquilo. ¿De acuerdo? Pero las fuerzas positivas son positivas porque respetan tu libre albedrío y solo ayudan cuando se pide. Y si nunca les pides siempre se van a quedar sin poder actuar. Si no pides nunca te van a poder dar el empujoncito. Mejor que las fuerzas positivas el yo superior tu verdadero yo imaginaros ese alma integrada que está atrapada en el cuerpo o el espíritu con mayúsculas ¿vale? Simplemente oye me gustaría comprender esto esa intención me gustaría en el caso mío descubrir muchos misterios pero me gustaría tener la fuerza del arrojo para acometer esta misión. tienes que sentirlo y pedir humildemente esa manifestación o esa guía de esa manera como una genuina intención y una cierta humildad porque está en un campo que es más sabio que tú para que te dé algo que no sabes que no está dentro de tu dominio de tu poder espiritual pero te van a dar el camino para que lo encuentres y lo hallas y te pongan en la senda. Bien la cuestión es que cuando no se te concede cuando no se te concede esto que tú querías o de la manera que tú querías y tú has hecho esa petición honesta lo que puede ser simplemente es que la realidad te tiene guardado algo mejor para otro momento ulterior. Cada vez que pasa algo que yo veo que es malo pues no he podido ir a este sitio muchas veces pienso que bueno ¿qué hubiera pasado si hubiera ido? Quizás hubiera ocurrido algo terrible si llegas a ir a ese sitio o no se cancela esa reunión lo que parece malo o que no se cumple de no conseguir ese trabajo o esa posición eso que tú querías o esa situación puede que sea porque no está bien que pidas eso y en el futuro se te va a dar algo mejor confía por lo tanto hacer una solicitud o pedir humildemente cuando deberías tener intención y foco y dar la orden es una forma de desear pedir no humildemente sino algo mundano para lo que debes tener una intención bien dirigida es desear encomendarte para deseos mundanos las fuerzas positivas esto resta poder resta poder por tanto no puedes pedir cosas mundanas a este campo de la fuente de las fuerzas positivas o a tu propio yo superior porque tiene valores espirituales que cumplir no tonterías materialistas fruto de los designios de la ego de esa personalidad que tú tienes en el planeta tierra cuando encarnas otra fórmula distinta es hacer una intención poner foco cuando en realidad deberías pedir poner foco cuando deberías pedir en este caso implicaría negar tu sabiduría superior y sería una muestra de arrogancia espiritual hay cosas que no están en tu rango de saber y tienes que pedir en abierto intentar intencionar un resultado concreto es un acto de arrogancia espiritual porque no sabes y tienes que estar abierto a todos los posibles resultados finalmente intentar conseguir algo que va claramente en contra de tu destino y tu libre albedrío tiene un nombre muy desagradable querer algo que va en contra de tu destino tu libre albedrío ya sea por intención y por solicitud es magia negra por eso muchas personas muchos políticos mucha gente que está en altos cargos hace sus rituales sus cosas para pedir a campos negativos que no respetan el libre albedrío cosas que no están en su destino para ello piden pues energía de otras personas sacrificios de otras personas y obtienen un pago por otro lado pero es porque están pidiendo cosas que no están en su destino y necesitan energía ya sea la propia como tú no quieras dar la propia de sufrir pues das que sufran otros es muy fácil de entender pedir algo que está en contra de vuestro destino y vuestro libre albedrío es magia negra y mucha gente lo hace y cada vez más hay muchos vídeos de pedir tonterías enamoramientos y tal no juguéis no lo hagáis no vayáis en algo que va en contra de vuestro libre albedrío o el de otras personas ¿de acuerdo? amarres cosas de estas os quita poder y es magia negra y tendrá una consecuencia no hay que ordenarle a la realidad que te desvele un misterio intencionar desvelar un misterio de manera directa a la realidad como algo mundano en lugar de verlo como un acto de sabiduría en este caso si pone en fuerza en juego fuerzas que no son porque podrías aprender lo correcto en el momento equivocado o podrías aprender algo incorrecto en el momento correcto por ejemplo el caso más típico y lo trataremos en el futuro a intentar pedir me gustaría tener una novia de tales características entonces es algo mundano y al ordenarlo a la realidad quiere una novia que sea como tal cantante que me gusta que se parezca que sea igual de guapa puede pasar es algo mundano puede que te llegue imaginaros que te gusta Mónica Bellucci me gustaría una novia como Mónica Bellucci de guapa vale te dirán esas fuerzas como has ordenado a la realidad algo mundano vas a tener Mónica Bellucci pero te va a doler la cabeza un rato vale o en el caso de las chicas uno muy guapo como Eduard Cullen el de Crepúsculo vale lo vas a tener pero te va a doler la cabeza y vas a sufrirte la marinera puede que te manden algo incorrecto y no de la forma que a ti te gustaría cuando en realidad habría que intentar pedir estabilidad tranquilidad amor propio y otra serie de valores que no son mundanos ¿de acuerdo? entonces tener la intención intencionar poner el foco o decretar ¿de acuerdo? es dar una orden un decreto es una orden como gran colofón se podría decir que pedir ayuda es bastante fácil cuando vosotros penséis que necesitáis ayuda tenéis que invocar un sentimiento interior de gratitud y de humildad no exige una práctica especial simplemente tienes que saber sentirlo hay que invocar desde tu interior no pedir a nada afuera desde tu interior hay que invocar el sentimiento de gratitud y de humildad porque realmente tú no sabes lo que va a pasar y estás aquí participando en la corriente del tiempo sin poder ver las cartas de otros jugadores y luego tienes que intentar hacer tu petición ¿de acuerdo? o formular el pedido verbalmente si quieres o lo piensas solamente mientras prestas plena atención al significado de tu pedido normalmente podéis como técnica permanecer en silencio durante varios segundos y esperar recibir algún tipo de sensación de consuelo de saber que tu pedido está mandado es decir es como estos tubos me gustaría tener la fuerza para acometer esto y que todo salga bien y sabiduría y comprensión para tomar las mejores decisiones intentarlo hacerlo con honestidad porque en el fondo estás perdido y esperar unos segundos para saber que ese paquete ha sido enviado entonces tienes que esperar que ese campo reciba esa sensación vale leído haremos lo que podamos chiquito una vez que tenga ese alivio de que el pedido está hecho que sepas que va a ser respondido de la mejor manera cuando proceda dejando abierta la forma bien la intención el caso de la intención es bastante fácil y el decreto simplemente tienes que mantener el foco en tu mente de lo que quieres vale una cosa interesante como dije el otro día es que la impaciencia genera impaciencia el que espera desespera si tú pides algo quiero esto el truco el truco es olvidarte por un rato no estás todo el rato a ver si llega a ver si llega lo he pedido porque si no esa intención está generando un bucle de más ansia de petición y no te va a llegar tranquilo olvídate da por seguro que vas a venir esa tranquilidad aumenta la manifestación y no estás tensando el campo ¿de acuerdo? dedícate a otra cosa esa intención es como pedir algo por correo ya me llegará llega en el plazo de una semana tú te olvidas y sigues con tu vida no estás pensando cuándo va a llegar el paquete cuando llegue llegó entre la intención y la manifestación siempre hay un periodo temporal si pides el aparcamiento date un tiempo suficiente es decir piensa voy a encontrar aparcamiento cuando llegue piénsalo un rato antes de llegar a la zona del estazonamiento para que des tiempo a la realidad ordenar las piezas pa para que tengas tu sitio de categoría en la puerta cuando tú llegas ¿vale? no lo hagas cuando hayas llegado hazlo un poquito antes lo piensa ahora llegaré te olvidas normalmente siempre tienes a alguien tu padre tu madre el amigo intenso tío ¿dónde vamos a aparcar? seguro que no aparcamos seguro que no aparcamos yo muchas veces digo tranquilo no lo digas más ten fe ten fe y normalmente cuando llego y hay aparcamiento digo ¿ves? no tienes fe ¿vale? ten fe el pesado le decís oye tío no tienes fe tío es como si que si hay hombre no tienes fe normalmente se cumple y te pega el gusto de decir ¿ves? no tienes fe normalmente ocurre pero tienes que pensar lo de antes y das tiempo a la realidad para que se ordene la diferencia que existe entre tener la intención y hacer una solicitud a las fuerzas positivas es saber a quién te estás dirigiendo y cuán específica es tu petición es decir para que no te parasiten y tengas contratos y usar esta herramienta adecuadamente que era el momento de explicaroslo tienes que saber que intencionar estás pidiendo a la propia realidad que se ordene estás ordenando al pedir al pedir a las fuerzas positivas que respetan tu libre albedrío no puedes ordenar tú mandarme esto que es malo ¿vale? porque son fuerzas sabias y positivas y hay que jugar con respeto desde una posición de humildad y tienes que pedir cosas espirituales seguiduría conocimiento guía iluminación ¿de acuerdo? no puedes pedir cosas mundanas escucha este nos ha pedido un porche carrera a nosotros ¿vale? esto así no funciona chicos entonces no va a funcionar y es tensar la cuerda para nada entonces al tener la intención tú estás pidiendo la realidad pero te reconoces a ti mismo como co-creador de la realidad y la fuente del poder que manipula la realidad como son cosas mundanas el aparcamiento la zapatilla de running eso es un rango de realidad y tú eres co-creador de la realidad pero para cosas más sabias que trascienden tu capacidad de comprensión tienes que pedir en abierto a esas fuerzas positivas que son más sabias y más poderosas que tú la atención que implica poner el foco e intencionar hace que el objeto de la intención ¿vale? se cristalice y por tanto la función de onda la función de onda cuántica la han marcado sin embargo si sigue tensándolo así seleccionando eso no deja ¿vale? que se manifieste y se postergará el que espera desespera y que la desesperación genera desesperación esto es mecánica cuántica simple ¿de acuerdo? como se trata del colapso de la función de una onda cuántica tú puedes marcarla en el futuro ¿de acuerdo? pero luego tienes que dejar que venga para ti tranquilamente no puedes seguir dándole toque de atención por eso por eso lo suyo es intencionar y olvidarte como hacer el pedido por correo y ya me llegará ¿vale? la realidad podrá ponerse a trabajar ¿vale? ya que le has dado la orden para acercarte la cosa la anticipación os mata el futuro deseado la anticipación es mala es mejor dudar que anticiparse y es mejor tener paciencia que dudas ¿vale? y no hay más forma de ser paciente que hacer otras cosas es decir para tener paciencia y no pensar cuándo va a llegar dedícate a hacer otra cosa y no le des más importancia a esa intención esto que os acabo de enseñar amigos son herramientas metafísicas que catalizarán el flujo de vuestra experiencia vital y os van a ayudar a conseguir vuestro destino en lugar de acujerearlo y de hacerle socavones a vuestra línea de vida preestablecida que existe sin duda que nos podrá gustar más o menos pero se ingresaron con una regla y unas normas que parece que se ha olvidado la mayoría de las personas solamente entienden el lado físico de la vida solamente entienden que para llegar a algún lado hay que planificar las cosas y cometer mucho esfuerzo yo mismo he sido programado en demasía por la cultura del esfuerzo y es verdad hay que esforzarse hay que hacer cosas sin duda que hay que hacer cosas pero hay algo más hay algo más para conseguir las cosas que no son el mero hacer hacer es fundamental para lograr cualquier cosa pero solamente es una parte de toda la ecuación es solamente una de las variables el hacer hay otras variables otras variables que dependen de que este universo responde a la mecánica o la física cuántica responde al colapso de una función de onda probabilística ¿cómo puedo resumir todo lo que os explico en este programa? pues muy sencillo cuando tú intencionas y pones intención eres el co-creador de la realidad porque puedes manipularla pero para cosas mundanas cuando pides a las fuerzas positivas no puedes pedir cosas mundanas no están para eso tienes que pedir valores espirituales valores espirituales y en abierto para que se manifiesten de la mejor forma que respete tu libre albedrío y tu destino por tanto queridos amigos que estéis viendo esto tenéis que tener intenciones sabias tenéis que solicitar con seriedad y tenéis que dejaros llevar por la corriente de vuestro río vital con gracia y la gracia es ir fluidamente sin sobresalto aprovechando la corriente la ida y venida y la ola y los virajes del río recordad tenéis sabias intenciones tenéis sabias intenciones solicitad con seriedad y dejaros llevar con gracia por la corriente de vuestro río usando sabiamente la red consciente estas poderosas herramientas de manifestación la intención y el foco y por otro lado la petición a fuerzas positivas con estos matices que he dicho para que el sentimiento sea puro y que os venga de la mejor manera hacerlo a fuerzas negativas y pedir lo que no está en vuestro destino cosas que no son o vais a meter en problemas y lo vais a sufrir lo vais a tener pero o vosotros o alguien de vuestro entorno va a tener que pagar ese pato ¿de acuerdo? sin embargo existen las fuerzas positivas sois co-credadores de la realidad para uno intencionar para unas cosas para las cosas mundanas para las cosas espirituales pedir en abierto a ese campo de la fuente a esas fuerzas divinas a ese yo superior que sois vosotros mismos y lo tenéis dentro es lo que sois realmente y dentro y fuera es lo que sois el resto es envoltorio tener sabias intenciones pedir con seriedad y fluir graciosamente por la corriente del río de vuestra vida gracias esto es todo y hasta el próximo programa gracias a los miembros si no estáis suscritos darle a suscribiros pulgar arriba que siempre se valora gracias a todos los miembros por hacer esto posible más y mejor en futuros programas de un salto cuántico y como siempre digo os quiero os adoro y os compro un loro gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.